Hola, yo soy Pablo Pérez. Y yo soy Javier Medina. Y juntos hacemos La Paja Nocturna. El podcast, el podcast. Tenemos un podcast que se llama La Paja Nocturna. La Paja Nocturna. Vivir vital antes de dormir. Desde Costa Rica para el mundo. Humor inteligente para público inteligente. Una de dos. La Paja Nocturna. Si nos escucha en otros países. No es lo que parece. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast. O tu aplicación favorita de podcasting. O visita LaPajaNocturna.com O búscanos en Facebook. O en Twitter. O en Hi5. O en Tinder. Sí. Vamos a leer una carta. La Paja nos ha escrito un pajero que nos escribió desde Texas. 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 Bueno, Texas antes de la conquista gringa, antes de que los gringos tomaran eso, era Texas. Ah, sí, claro. Porque era mexicano. Y luego los gringos dijeron, No, this is America, motherfucker. Ok. Go home, you biner. Wow. Y ahora es Texas. Ok. Y viven ticos ahí. Interesante, man. Entonces nos escribe, nos dice, Saludos desde Texas. Acá los escuchamos cuando publican sus podcasts. Bien. Lo escribió bien. Lo escribió bien. Lo escribió bien. De hecho, se llama Juan Carlos Leyva Montoya. Ok. Sí. Y dice, Les tengo una paja. Bueno, esto es, nos estamos adelantando porque nos está mandando una paja pregunta. Yo pensé que era un saludo. Sí, sí, yo también. Pero como lo reactó bonito, metámoslo en cartas a la paja. Ok. ¿Me parece? Ok. A propósito de su último podcast, bueno, ustedes sabrán el último podcast que fue el más exitoso de toda la historia de los podcasts de Costa Rica, ¿verdad? En donde sutilmente hablamos del fenómeno de la serie Chernobyl. Sí, cierto. A propósito del último episodio donde comentaban la serie Chernobyl, mi esposa y yo pensamos en el capítulo de Los Simpsons. Claro, porque uno ve Chernobyl sobre una catástrofe nuclear y lo primero que piensa es, ah, mirá, me recuerdo una vara de Los Simpsons. Dice, me recuerdo un capítulo de Los Simpsons, de los de la casita del horror, los especiales de Halloween, en el que una bomba nuclear estallaba en Springfield matando a todos menos a Homero. ¿Lo recuerdan? Ok. ¿Qué sería lo primero que harían ustedes si una bomba nuclear estalla en Costa Rica y son los únicos sobrevivientes? Claro está. Ah, bueno, hace una aclaración. Mira qué lindo, qué considerado. Claro está, omitiendo los efectos que suceden producto de una explosión nuclear, como en el capítulo, es decir, todo sigue intacto. El aire no es radioactivo, no les da cáncer ni se deforman. Solo quedan ustedes dos. Pérez, responda. Madre, si no nos da cáncer, o sea, más bien nos hizo un bien la bomba. O sea, me parece, porque uno fuma, come cosas carcerígenas, y toda la vara está expuesto al cáncer, y este maíz no les da cáncer. Sí, pero no nos da cáncer por la explosión. Hay mil y una razones más por las que sí nos puede dar. Ah, el maíz es una pregunta truculenta, entonces. Sí, o sea, es una pregunta capciosa, se le dice. Ok, ok. Yo, lo que le respondería a Juan Carlos es que, vamos a ver, se muere todo el mundo en Costa Rica, quedamos nosotros dos solos. Madre, sí, bueno. Y yo tengo que estar agradecido de que me quede solo en un país con Pablo Pérez. Madre, eso es un escenario apocalíptico. Espantoso, madre. Yo buscaría caminar como hacia Panamá, no sé. Y encima dice, no quedan deformes. Y conociendo que de unas dos semanas de estar solos, usted probablemente esté pensando, mejor me hago gay. Yo desearía ser deforme, más bien, para que me dejen en paz. ¿Vos crees que yo en una semana voy a estar pensando? Dos semanas. Dos semanas voy a estar pensando. Dos semanas para lidiar con el hecho de que se murió toda tu familia. Qué dicha que Medina no está deforme. Seres queridos. Me está atrayendo. Madre, sí, ya no hay nadie más. Es como estar en la cárcel. Madre. Démosle. Madre, eso no va a pasar. Y no vamos a estar mucho tiempo solos, la verdad. Porque conociendo la realidad de Costa Rica, probablemente tengamos una red de inmigración que en una semana esta vara está repleta otra vez. Así es, Madre. No, pero pasarían muchas cosas. O sea, imagínate. Llegaría una ola de inmigración porque el país, bien que mal, es bonito. Pues teníamos inmigración de varios países. Sí, sí, sí. Esa bomba más bien le hizo un bien porque hay completa reestructuración de San José, Madre. Sí, ¿no? Se pueden hacer calles más grandes. Sí, no, porque yo me imagino una inmigración grande de gringos liberales hartos de Trump. Entonces, que se van a venir para acá porque están hartos de Estados Unidos. Ajá, ajá. Se van a venir muchos... Claro, no hay mejor cosa para traer turistas gringos, Madre, que una bomba atómica. Exacto, sí. Debo no les dice, Madre, puedes sacarte un selfie acá también. Y van a venir inmigrantes rusos, hartos de Putin. Van a venir. O sea, todos los que estén hartos de otro lado se van a venir para acá porque dicen, Madre, aquí está vacío. Está vacío. Es como yo cuando me paso apartamento cada año porque me harto de los vecinos. Es así. Entonces, se vienen todos para acá. Luego viene el proceso de reestructuración que ya involucra crear partidos políticos. Y en menos de un año tenemos grupos conservadores acá, grupos pro vida por acá, grupos pro aborto por acá y todo va a estar exactamente igual. Ok. Suena a plasma ahí. Y la liga, aún así, no va a lograr ser campeón. Ya me eché en contra un poco de gente hoy. Tenemos, en el episodio tras anterior hablamos del animal dantesco que era un toro. ¿Un toro? Ajá, recuerdo el toro. Que todo nació porque Pérez en una de sus constantes trabadas dijo en lugar de decir corridas de toros iba a decir torridas de coros. Y ahí salió la discusión de cómo sería una torrida de coros. Dijimos, es como una corrida de toros pero con toros. Y ahí salió la idea de que qué es un toro. Empezamos a barajar ideas y la idea fue un toro es un... A mí no me eches la culpa de esto, man. Un toro es un híbrido entre un burro y un toro. Y como es torridas de coro es en Coronado. Se nos ocurrió que en Coronado hay un grupo de gente degenerada dantesca que hizo esta mezcla dantesca entre un toro y un burro y nació el toro. Y en el episodio tras anterior habíamos dicho que quién nos puede ayudar con una ilustración del toro. Y la verdad es que tenemos a JP, un amigo, el seguidor de la paja que nos ha mandado precisamente la ilustración de lo que él considera que es un toro. Que vamos a ver si la podemos pasar, a ver si la ven. Ok. Que realmente yo no siento que sea tan toro. A mí me parece que es un burro el que le pusieron cachos y una cola diabólica. O sea, a mí me encanta el bigote verde que tiene uno muy tonto. Y lo ponen a mascar, pues, algo que no sé qué será. Un animal tan diabólico no come hierba corriente, no come sacada. No, no, no. Come marihuana. O sea, el más se alimenta con marihuana. Eso es lo que hace. Sí, sí, sí. Y tiene patas, pero las patas me parecen más que son como de cabra, ¿no? Sí, está chiquitito. Pero está bonito, ¿verdad? Es un cabro-torro. Un cabro-torro. Es un cabro-torro. Ese es el torro y yo no sé ustedes, pero quería pedirles su opinión y a vos, Pérez, también. ¿Qué tal si hacemos el torro la mascota oficial de la paja nocturna? ¿Ustedes qué dicen? Sí, ¿verdad? Que sea el torro la mascota oficial, el torro. Ese es el torro la mascota. A mí me gusta. Tiene pinta, yo no sé ustedes, pero parece el logo de un tonto. Un torito que se usó para algunos festejos populares de Zapote hace años. Sí, es cierto. Que en todas ponen un toro súper feliz, ¿verdad? Tiene el mismo aire, tiene el mismo aire. Como si el hecho de que te pongan un mecate en medio de los huevos y un poco de borrachos malcriados te estén haciendo bullying, literal, en todo el viaje que vas a Zapote, ¿verdad? Es buena idea. Entonces ponen al toro súper contento. Estoy feliz de estar aquí en Zapote. Podría estar en el campo cogiéndome vaquitas, pero no, me traen en un camión. Qué fuerte, May. Embarrado de mierda, me trato de brincar en la barrera, me castro yo solo. Me castro yo solo. ¿Has visto a los pobres turitos cuando se brincan en la barrera cómo pegan los huevitos contra la barrera, May? Es una vara que no sé qué, May. Ya, por favor, ya, paren con esto. Yo veo eso y me quiero ser vegano. Ay, May. Qué, May, qué clase de podcast tenemos nosotros que, May, que hasta tiene varas visuales que nadie va a entender, May. O sea, a mí me encanta eso, May. No, obviamente, obviamente, esto para los que están aquí ya lo oyeron, pero los que quieren ver la imagen del toro la vamos a publicar en el Instagram de La Paja Nocturna. Pueden meterse y buscar en Instagram La Paja Nocturna, así tal cual, y van a ver la imagen del toro que nos dio el gran Chepillo, también conocido como JP en Instagram. Chepillo era el nombre del toro, May, de los festejos populares, yo creo, May. Habrá sido un complot. May, suena algo raro, May. Habrá sido un complot, así como de, de... Men. Envía tus preguntas profundas y existenciales a info arroba la paja nocturna punto com o por medio de mensaje privado a nuestro Facebook y o Twitter arroba la paja nocturna y te ayudaremos a saber a quién no preguntar nunca más. Maynor Pérez pregunta si los exorcismos deben de hacerse hablando en latín para que tanto el demonio como Dios entiendan rezar en otro idioma entonces es inútil? Yo pensaba que yo pensaba que Dios y el diablo hablaban los mismos exactamente los mismos todos los idiomas del mundo o sea los mismos idiomas. esta pregunta esta pregunta me llamó la atención porque ya es de un viejo pajero es un pajero ya de vieja escuela Maynor Pérez no es primo tú no Maynor Pérez tiene un problema que me imagino que es un problema de varios aquí obviamente uno se levanta en la mañana y lo que piensa es oh exorcismos yo cuando estoy tomando café en la mañana eso es lo que pienso yo puta madre ay madre los exorcismos que tan mortificada la vida de uno para levantarse y es como y madre tengo que ir al brete los exorcismos hoy empieza el IVA y los exorcismos si si tres temas para empezar el día hay una razón por la cual los exorcismos se hacen en latín y eso es porque en realidad bueno el demonio como Dios si entiende en el latín lo que pasa es que de hecho Dios entiende todos los idiomas de hecho en teoría si todos leemos el antiguo testamento Dios inventó todos los idiomas no te ocurras si pero es que te estoy viendo es el problema con estos ateos que solo Richard Dawkins solo Richard Dawkins verdad la historia de la torre de Babel Pérez leete un testamento por vara madre la historia de la torre de Babel la historia de la torre de Babel es este rey que quiere hacer una torre alta para llegar hasta el cielo y conocer a Dios te acuerdas si porque literalmente yo quiero conocer a Dios el rey se llamaba Babel este rey cuyo nombre no recuerdo perdóneme no estoy tan instruido en el antiguo testamento quiso hacer una torre altísima 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 para llegar a Dios esa es la historia Dios dice que es la vara no me jodan madre privacidad sorry hello como vas a ponerme una torre enfrente de la choza es como que vos tengas tu choza y vos tu apartamento está en un segundo piso y que llegue algún cabrón que se le ocurra poner una escalera ahí para tocar la ventana si yo me enojaría exacto entonces un mortal que hace bota la escalera porque lo normal hubiera sido nada más botar la torre andate para el carajo propiedad privada pero Dios nada más dice ah si voy a hablar a todos los obreros que están haciendo la torre y les voy a dar un idioma distinto a cada uno muy bien entonces de repente les mandó una fatality y mandó y todos los que lindas las plazas bíblicas con Medina quiero ir al catecismo en el primer programa de Zoom si y todos los trabajadores empezaron a hablar en idiomas distintos todos los idiomas que se conocen en el mundo actualmente fueron en ese momento y obviamente ningún trabajador se ponía de acuerdo y que es lo que pasa cuando nadie habla el mismo idioma todo el mundo se dispersó entonces todo el mundo ojalá estos se fueron para África estos se fueron para acá estos se fueron para Europa esa es la mitología del origen de los idiomas el origen de los idiomas es que todo el mundo ojalá para distintos lados porque nadie se ponía de acuerdo lo cual significa que Dios para evitar una construcción de esta torre o una institución se encargó de crearles idiomas distintos a los trabajadores para dispersarlos Dios es el primer antisindicalista de la historia hizo que se dispersaran todos los trabajadores había unión de trabajadores el más llegó y idioma distinto para todo el mundo para todo el mundo ojalá a mí me parece más como una aplicación tipo open english inalámbrico fue un anti open english sí sí puede ser mandó al venezolano al comercial es cierto repollo chicken repollo red chicken éxito sí y lo manda y todo entonces sindicalizó poniéndolos a hablar cosas en distinto idioma sí o sea todos los que estaban protestando y haciendo cosas de protesta hablaban cosas que uno no entendía del otro pero es exactamente igual que lo que está pasando ahorita es más o menos como la relación de sindicatos en costa rica sí que están los traileros diciendo baños neutros y los otros hablan en otro idioma completamente sí y el otro no éramos preocupados por el tema de las exportaciones y muy no 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 baños neutros qué fuerte y los carajillos de colegio fuera el ministro hablan idiomas distintos pero a la hora a la hora se unen en un solo idioma que es el del odio el odio el del odio al pack bueno entonces para seguir con la respuesta el latín se utiliza en los exorcismos porque es el idioma que el diablo odia entonces cuando el diablo escucha latín dice ay me están hablando en latín es como cuando estás vos en un bar pasándola bien y te ponen la música más espantosa que no querés te ponen reggaeton entonces qué haces jalás eso le pasa al diablo cuando se empieza a todo mundo a hablar en latín a mí no me suena tan feo el latín a usted es que es una lengua romántica del latín viene el el castellano viene el francés viene el portugués porque son idiomas todos suavecitos todos ay no ay el diablo por qué por qué crees que nunca hay exorcismos en latinoamérica porque porque el diablo se harta de escuchar a la gente hablando en español porque el idioma español es interminable nunca llegan al fin de la historia escucharnos a nosotros dónde habita el diablo por eso todos los exorcismos dónde ocurren en países de lenguas germánicas porque son lenguas guturales como el heavy metal ok vos escuchas en el metal como la mayoría de los exorcismos son donde se habla sueco noruego alemán y es porque son lenguas fuertes entonces eso son la lengua contraria al latín y por eso le suena feo entonces cuando empiezas entonces estamos en noruega y tienen madre que está esta es mi casa me va a quedar en este cuerpo y llega el sacerdote escucha esa y me voy ese idioma es latín para mis oídos está bien espero que tengas tu respuesta además de que todos sabemos que el idioma del diablo es el árabe ok es el árabe 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 es el árabe